¡Ay! ¡Fonsi! ¡Giwá! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Hey! ¡Go! Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy ¡Giwá! Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan